Música Tan solo tres años menos unos días ya esta unidad de titulación conjuntamente con las instituciones que conforman la comisión de titulación ha entregado en todo el territorio nacional más de 62 mil títulos de propiedad y a ellos se les agregarán los 1.500 que entregaremos aquí en Marios y López El barrio va a cambiar y toda la familia que estamos dentro del barrio nos vamos a sentir felices porque vamos a ser dueños vamos a poder levantar ese título en cualquier año que aparezca, soy dueño, nadie nos va a mover dándole la gracia a nuestro presidente Música 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 Música